Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Me cansé de rogarle Me cansé de decir que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo calisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tus besos Gracias.